hola amigos les saludamos en esta preciosa tarde muy muy pero muy hermosa miren nos encontramos acá amigos en este precioso lugar de tajo ley y miren qué hermoso está este lugar amigos hemos venido a pasear acá a uno de los lugares más bellos de california este hermoso lugar de tajo ley es para mí uno de los lugares más preciosos y miren ahorita van a ver por qué amigos miren qué preciosura del lugar en el que nos encontramos ustedes pueden mirar qué bello este lugar amigos miren qué precioso este lugar es bellísimo amigos miren qué hermoso lugar en el que nos encontramos es un lugar muy muy pero muy precioso miren aquí los encontramos en el precioso tajo ley miren aquí estamos parados en algo muy muy raro esta esta roca cómo se formó miren amigos miren cómo se formó esta roca y es algo increíble como la madre naturaleza creó este lugar tan precioso miren amigos qué bellísimo paisaje el que tiene este lugar miren qué hermoso amigos es sin duda una belleza del lugar miren cómo está miren cómo está miren amigos miren cómo está este lugar este lugar es amazing simuu forcé amigos de este lugar es de lo menino tamaño miren amigos este lugar es de lo llorar es de lo más bello me encanta este lugar es de lo más bello esto es de lo más bello y el lugar es de lo más bello me encanta este lugar es de lo más bello amo este lugar esone de mis favoritos muy me encanta este lugar aquí en el Globus vamos a ver por qué Miren amigos, miren que preciosura del lugar acá en el que nos encontramos amigos, miren que precioso, miren que lindo es andar caminando aquí amigos, en este lugar, wow, miren amigos, miren que hermoso el que tenemos acá en California, miren que preciosísimo, miren amigos, este lugar es lo máximo miren amigos, díganme que les parece, este lugarcito, como lo ven, está precioso, miren amigos, qué lugar más hermoso este que tenemos acá en California, pero más del 99.9% de los californianos no conocen acá, de toda mi familia que vive acá en California, tal vez soy el único que ha venido a este país amigos, es que hay que disponer bastante tiempo para venir a este hermoso lugar, miren, qué bellísimo, qué belleza del lugar amigos, miren qué lindo, ahí pasa la calle que va para Tajo City, ustedes pueden ver cómo se miran todas las montañas alrededor amigos, miren qué precioso, qué hermoso se mira este lugar amigos, es mi lugar favorito, miren qué hermoso, miren qué hermoso, miren qué hermoso, miren qué hermoso, hoy ha, está un poco con nubes, pero las nubes solo lo hacen verse más hermoso, lo hacen verse más bello, aquí llueve a cualquier hora del año, de repente está así, y de repente esas nubes se juntan, y cuando ustedes ven, está lloviendo y caen unas tormentas duro, así es de que, amigos, miren desde acá, desde este hermoso parque, les mandamos saludos, miren qué bello está este lugar, es una belleza del lugar amigos, para llegar aquí, a este lugar, de mi casa, yo me vengo en el 399, primero agarro el 14 en mi casa, que me lleva hacia el norte, y luego el 14 cruza hacia Alís, y luego llega hasta allí al, al, al 395, y ya sobre el 395, nos venimos hasta llegar a, al 40, el 40 es el que lo trae para acá, pero este viaje, nos venimos sobre otro camino, por el 4435, creo que es el freeway, que viene, lo tomamos allá en, en la, en la ciudad de, 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 Reno, Nevada, así de que este, este día hicimos un diferente, un viaje diferente amigos, nos venimos por otro camino, pero siempre a salir aquí, a Pajo Ley, este es el final de nuestro recorrido, hasta aquí, llegamos, hoy es día viernes, y, y, y hasta aquí, vamos a llegar, no vamos a seguir más lejos, ya de aquí nos regresamos para la casita, así de que, ya van los bomberos, o, es que allá hay fuego, miren, si pueden ver allá en el, en el, en aquella parte de allá, se puede ver que está saliendo humo, pegado al, pegado allí a, a la playa, al, al mar, al, al lago, puede ser que algún carro agarró fuego, alguna lancha, o simplemente alguien estaba cocinando y se le olvidó fijarse en el fuego y se le, se le están quemando los frijoles, si es de que miren, ahí va la, la, la ambulancia y los, los bomberos van, a chequear ese problema, si es de que amigos, vamos a, a continuar con, con nuestro video, miren, aquí nos encontramos, haciendo algo de hiking, aquí en la montaña, miren, así es como está amigos, miren, así está de, precioso, esta montaña, miren, aquí, hemos venido a, hacer, hacer, también, así es de que, miren, amigos, aquí, nos encontramos, caminando, así es de que, miren, esta es la vista, por todos los lados, del lago, amigos, si es de que, miren, amigos, así, está de, precioso, el lago, miren, que precioso, está este lugar, amigos, por eso es de que es mi lugar favorito, porque, este lugar, es bellísimo, así es de que, vamos a, a continuar aquí, no sé por qué, esta cosa, está tan caliente, miren, miren, amigos, aquí, cargo, las pitas, los, eh, los cables, para, para conectar, las, las cámaras, el teléfono, porque, se gasta bastante batería, amigos, si es de que, miren, si es de que, miren, así está, este lugar, hemos querido, darles un tour, por todo, este lugar, amigos, miren, allí se hacen hasta unas cuevas, pero, no vamos a bajar, porque, es, sumamente, peligroso, si es de que, así es de que, así está, este precioso, lugar, si es de que, miren, vamos a tratar de, subir, esta otra, área de acá, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de, de escalar, miren, amigos, es difícil, cuando, se carga una cámara, porque, tiene que hacer fuerza, solo, con una mano, miren, amigos, parece que, el fuego, está aumentando, miren, amigos, parece que, el fuego, está aumentando, miren, 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 miren así es amigos de que desde acá es de precioso mirador el mejor mirador del lago tajo desde acá les mandamos saludos bellísima vista amigos antes de terminar este video quiero mostrarles algo